Desde luego si lo que me preguntas es si vamos a volver a los tiempos en los que se gobernaba con el Partido Socialista gestionando políticas de memoria o cooperación, no. Eso conmigo no va a volver a pasar. Nosotros venimos de gestionar una parte importante de las políticas de transformación urbana de nuestra ciudad y por lo tanto es a lo que aspiramos. Aspiramos a seguir siendo una de las fuerzas que tengan capacidad de incidencia real en el cambio de vida de la gente en nuestra ciudad. Gracias por ver el video.